A Mialco, Colón, Cadereyta y Landa de Matamoros fueron los municipios que registraron menos participación de adultos mayores de 60 años para ponerse la vacuna contra el COVID-19. Toda la información la puedes consultar en nuestro portal andresesteves.mx. A continuación, más noticias. Autoridades municipales de la capital queretana continúan con la entrega de brazaletes a los adultos mayores con problemas de memoria que les permite ser localizados. Bomberos voluntarios del municipio de San Juan del Río solicitan a las candidatas y candidatos una nueva subestación en Boulevard Alfonso Patiño para atender de manera inmediata los accidentes registrados en la autopista 57. De acuerdo con datos de la Federación, en el país ya van vacunados 13.328.000 personas, lo que equivale al 10% de la población. Decisión 2021, Juan Carlos Martínez, candidato a gobernador por Fuerza por México, concluyó su recorrido por los municipios de la Sierra Gorda y dejó un mensaje claro a la población de esa zona. Las lonas y los anuncios no votan, la gente decide quién, dijo el candidato. Por su parte, el candidato a la alcaldía de corregidora Roberto Sosa Pichardo propuso crear una ley que beneficie a condominios, fortalecer la seguridad con mayor presencia policial y fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Y recuerda, la temperatura máxima para hoy será de 29 grados centígrados, mañana tendremos una mínima de 15 grados. Para que estés bien informado, consulta nuestro Magazine News en nuestras redes sociales andresesteves.mx y Magazine TV Querétaro. Gracias.